Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial. Y esta tiene que ver con el piloto de Toro Rosso, del equipo Toro Rosso Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz Jr. se ha subido al camión de carreras del veterano piloto español Antonio Albacete. Como sabemos, Antonio Albacete es un veterano corredor de automovilismo que ha sido tres veces campeón mundial del campeonato europeo de camiones de la FIA. Como sabemos, el camión de Albacete es exactamente un camión man color rojo, con los colores de la petrolera española Cepsa. Y bueno, el joven piloto de Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., estuvo en el circuito de Jarama, conduciendo el camión del corredor español Albacete. Y ha dicho que esta fue una experiencia única para el mismo piloto Toro Rosso y además, como soy fanático, bueno, no solamente he sido fanático de carreras de autos, también he sido fanático de carreras de camiones. Y les puedo decir que un Fórmula 1 tiene en realidad 750 caballos de fuerza y los caballos de fuerza de un camión de carreras son muy superiores a las de un Fórmula 1. Ese en realidad tiene la fuerza de un camión de carreras es de 1200 caballos y un Fórmula 1 pesa mucho menos que la de un camión de carreras. Un Fórmula 1 pesa mucho menos que la de un camión de carreras, eso lo sé porque por la experiencia que sé de automovilismo, yo sé mucho de automovilismo y tengo mucha experiencia. Tanto, y soy muy experto tanto en autos de Fórmula 1 como en camiones de carrera. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.